Si Dios me presta la vida Y el arcángel San Gabriel Voy a buscarlo a la valle Para pelearme por él Voy a buscarlo a la valle Para pelearme por él Iré de poncho celeste Jugándome en los caminos Si es que me topan los rojos Haré temblar al destino Si es que me topan los rojos Haré temblar al destino Esta samba es de las de antes Tiempos de andar cantando y peleando Las sables y las guitarras Todavía están sangrando Las sables y las guitarras Todavía están sangrando Mi moro sigue su estrella Mi lanza su corazón Peleando en los entreveros Seremos uno los dos Peleando en los entreveros Me gusta ser unitario Y andar cantando mi suerte Si ofrezco caro el pellejo Tal vez se asuste la muerte Si ofrezco caro el pellejo Tal vez se asuste la muerte Esta samba es de las de antes Tiempos de andar cantando y peleando Las sables y las guitarras Todavía están sangrando Las sables y las guitarras Todavía están sangrando 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 Gracias.